. . . . . . . . . Lo vi bro, lo vi bro, lo vi bro Lo vi bro, lo vi bro, lo vi bro, lo vi bro ¿Y qué fue lo que ella hizo? Lo vi bro ¿Vas a hacer para este hijo? Lo vi bro ¿Cómo usar un laa? Lo vi bro Como una pelota la veo rebotar Lo vi bro, 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 lo vi bro Lo vi bro Me bado un infarto con esa nalgota Y me gusta esa nalgues grandototota Como tú lo haces cuando rebota Cuando yo te vea te guasé coca Porque eres purina como la coca Mueve lo que se en P.E.E.G.O.O.T.A. Mueve lo que se en P.E.G.O.T.A. Mueve lo que se en P.E.G.O.T.A. Me bado un infarto con esa nalguetota Mueve lo que es en P.E.E.G.O.T.A Mueve lo que es en P.E.G.O.T.A Mueve lo que es en P.E.G.O.T.A Mueve lo que se en P.E.G.O.T.A. Lo vidro, lo vidro, lo vidro ¿Qué fue lo que ella hizo? Lo vidro Cuando se emborrachó Lo vidro Ay, como un celular Lo vidro Como una pelota la veo rebotar Lo vidro, 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 lo vidro Esa chapa me pone chilling cada vez que le das pa' atrás Diablo, mami, todo eso es tuyo Compártelo, desgraciá Repite ese movimiento que nos vamos a desacatar Yo tengo un leño con rico aroma pa' que le demos pa'l desbata Lo vidro Diablo, todo un celular Lo vidro, 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 lo vidro ¿Qué fue lo que ella hizo? Lo vidro Ay, como un celular Lo vidro Como una pelota la veo rebotar Lo vidro, 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 lo vidro Súbelo, bájalo, líqualo, bájalo, 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 enfermo Con esa calle sin mételo Contigo me voy a hacer pelo Y la freque no se vaya en celos Pero es verdad que en el hueso te el gusto Tengo un par de meses a mi gorda de luto Echa pa' acá que no me pongo bruto Y ponme eso a bríbralo con gusto No, 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 no Quiero tilapia, adiós garabato. Encima ño te canto, de naiga se canta, yo estoy jaito. Ábrale paso a fulana. ¡Qué montaña! Mira que tutu me camello. ¡Qué montaña! ¿Y ese vibrato que está? ¡Ay, lo vibró! Chimbala. Pulín. Super Don Miguelo. Gerard G. Lápiz Consciente. Sería cincuenta y seis. DJ Scott. Sería primera. Mi mejor. ¡Predo! 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 ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Qué burla! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá!